Para coayuvar con la recuperación de las personas que superaron la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 a partir del 28 de enero, la Universidad Autónoma del Estado de México ofrecerá de manera gratuita y a distancia el programa de telerehabilitación post-COVID-19, así lo confirmó el rector Alfredo Barrera Vaca. Detalló que a través de la plataforma Zoom, personal especializado en medicina de rehabilitación y terapia física de la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la UAM, ofrecerá atención personalizada y acorde a las necesidades de cada paciente mediante sesiones con una duración de 40 minutos que de ser necesario podrían prolongarse y dar un seguimiento de meses.